Las tres en punto de la tarde es el comienzo de Karin Cohen. Karin, muy buenas tardes. Sin vueltas, todo el tiempo es tuyo. Buen fin de semana, buen programa de viernes. Gracias, Jorge Pizarro. Te mando un beso grande y que descanses vos que estás trabajando hace horas sin parar con el tema Jabran. Un cariñote. Que descanses, que la pases bien. Y a ustedes los recibo, ¿eh? Con todo. Con todo porque este viernes, viernes de fin de semana largo, es un viernes diferente, distinto. Porque tal vez, a partir de hoy, empieces a ver determinadas cosas que no tienen explicación de otra manera. Empieces a creer que una puede tener comunicación con seres del más allá, con gente que ha muerto. Sean seres queridos o no. Comunicación con los muertos en sin vueltas. Comienza de esta manera el programa. Seguramente alguna vez quisiste con toda el alma, con todo el corazón, comunicarte con alguien muerto, querido, ¿no? Cuando muere alguien que vos querés mucho, decías con todo el alma, poder seguir hablando, poder seguir... Bueno, teniendo contacto con esa persona. Hay mujeres que están aquí, que en efecto lo hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que una de estas personas puede ser tan receptora, tan fuertemente intuitiva o tan sensitiva? Pero por otra parte, por otra parte, aparecen espíritus que los más creyentes dicen que es gente que no murió en su debido tiempo, que queda atrapada entre la tierra y el cielo, que no son precisamente almas buenas, que causan temor, que aterrorizan. También aquí en el piso van a estar mujeres que cuenten esas experiencias de comunicación con seres del más allá, con espíritus, con espectros, como les quieran llamar, con los que no tienen una buena experiencia. Pero aquí está Marta y Mabel, madre e hija, que hace muchos, pero muchos años, ellas conviven con él. Alguien muy especial en la vida de estas mujeres. Marta, yo estoy diciendo que hace muchos años este espíritu tiene contacto con ustedes. ¿De qué manera están conviviendo, y vos me decís que de una buena manera, con esta persona que murió o anda a saber quién es? Marta. Bueno... ¿Cómo es tu contacto con él? Él convive en mi casa, está en la casa. Hace 30 años que él está en la casa, duerme, pasea por la casa, nos acaricia, y así a las visitas que llega, los chicos lo han estrellado para que vean que no es una cosa de una sola persona solamente que digan, está loca, no. Los chicos lo han estrellado. Vos decís los chicos porque, bueno, Marta y Mabel tienen un comedor escolar, ¿verdad? Tengo un comedor infantil de 90 chicos. Bueno, ellos, aunque los estrellan, no se van a sentir porque son muchos, pero las familias, los nietos, yo tengo 6 nietos, un día esperaban un llamado muy, este, un llamado telefónico para una invitación de un paseo, y llama al teléfono y corren y lo voltean. Se lo llevan por delante, o sea que es algo corpóreo, que pueden tocar, que pueden tener un contacto. La tenemos también a Mabel, que es la hija de Marta. Mabel, vos sos una de las personas que en realidad lo viste. ¿Sabés cómo es? No es un humo, una sombra, una fuerte presencia. ¿Vos lo viste? ¿Es así? Nosotros le decimos él porque yo y perigo. Yo y personas que lo hemos visto, sabemos que lo hemos visto como figura de hombre. ¿Cómo es? Es alto, el cabello, el cabello, no se ve claramente, pero se ve que tiene el cabello ondulado, y bueno, y ha estado recostado a la heladera. ¿Vos lo ves así como en sombras? Porque vos me decís, no es clara la imagen, pero ¿cómo? ¿Vos vas caminando por tu casa y de repente te lo encontrás que te está mirando? Claro, esa es la sombra, y cuando uno se encuentra sentado de repente en la cama. Ustedes han venido de bastante lejos a contar esta historia, son de concordia, y no solamente ustedes pueden dar fe, las personas que viven en esa casa, de que este ser existe entre ustedes, sino hay otras personas que también dicen que se lo choca, pero ¿cómo? Si el espectro está en esa casa, ¿qué? ¿Sale? ¿Para que otras personas o las personas que entran a las visitas lo pueden ver también? Y si lo ven, ¿no salen despavoridas huyendo? No, 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 no es malo. No es malo porque podemos estar conversando y él viene y de repente sentimos una caricia suave, una brisa que pasa o nos toca de atrás. ¿Qué tipo de cosas ustedes reciben de esta presencia? Porque vos me decís que es bueno, pero ¿qué hace para ser bueno? No te da miedo, no te asusta. Yo tengo ese comedor. No te da miedo, de repente te rosa como para que le des lugar. Suave, lo retira uno, que si está conversando, estoy conversando yo con ella y él quiere pasar por dentro, al medio, entonces nos retira. ¿Pero qué sentís? Y una persona, ¿qué pasa? Pero que no lo ves. No, 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 no. ¿Vos sola lo ves? No, no, yo lo he visto, pero en un momento, en su momento. No siempre, no siempre se ve. No siempre se ve, se siente que anda. A veces se ve que pasa, que sale del baño y se va al dormitorio, del dormitorio a la cocina. Le hemos pedido cosas así, cosas... Mi sobrinita estaba destapando un día una botella de aceite y le dice... Y se abre la canilla. Y entonces le dice, pero antes, ya que estás acá, ¿por qué no me abriste más vale el aceite? Antes abrí la canilla. Fue a buscar el cuchillo al mueblecito y cuando vino estaba la botella de aceite abierta. Ay, gracias, y yo sé que vos sos tan bueno. Y como siempre estamos hablándole que es bueno y que... ¿Será por eso que...? A veces por ahí se escuchan ruides y se... parece que anda el amigo por ahí. Porque se escuchan... O cualquier cosa. A ver, puede, entonces puede escucharse. Sí. ¿Llama a él? Conversar, conversa. Se siente murmurar así, conversar políticamente, es medio político, conversa. Mi mamá lo escuchó conversar, lo que yo le pasa es que ahora no me acuerdo el nombre que él dio. Conversaba de... Como que se escuchan voces que no pueden por ahí charlar frente a frente con él. No puede comerse con otro, qué sé yo, no sé. ¿Les piden cosas a él? Sí. ¿Qué cosas? Cuando hubo un tiempo que nuestro comedor estaba al quiebre de que no podíamos mantener tantos chicos, yo le digo, nosotros que te queremos tanto, ayudanos, ayudanos. Y vino una ayuda de una monja de... Ay, no me acuerdo en este momento. ¿Les vino en ese momento el dinero que necesitaban? En ese momento, sí. Una ayuda de muchos kilos de fideos. Y bueno, yo le digo, ay, por fin te acordaste, me ayudaste, colaboraste conmigo. Yo le digo, yo que tanto te pedía por los chicos. Mabel, cuando vos estás en contacto con él, cuando te aparece como una brisa, un viento, vos me decís, Marta, que hace 30 años. O sea, vos toda tu vida, ¿cuántos años tenés? 30. Yo soy la que hice la casa desde la de abajo del cimiento. Compré el terreno y bueno, fuimos haciendo la casa. Cuando vos te comunicás con él, ¿vos hablás con él? No. No. Y si querés hablarle y llamarlo, ¿cómo haces? ¿O él se presenta cuando quiere? Ah, no. No, él, sí, él se presenta cuando quiere, porque de repente estás, qué sé yo, sentado en el living y él se aparece. Hace tres días. O apaga la tele, qué sé yo. A veces... Me cambio, cuando hay contrariedades. Ah, yo quiero mirar Moria. Ah, no, yo quiero mirar esto. Sí, a ver, pidámosle entonces que lo dejen sin vuelta, al menos por ahora. Chicas, por favor. A mí me causa como una extrañeza muy grande, ¿no? Más allá de lo que pueda... Sí, con los chicos. Porque tiene su lado difícil de creer, ¿eh? Estoy hablándoles muy de verdad. Son muchas las personas que hay en casa. Pero, chicas, están contando de que hay un espíritu en la casa de ustedes, que es benigno, que es bueno, que les hace favores, que es maravilloso. Es maravilloso. Pero no estamos acostumbrados a tratar con seres del más allá. Uno todos los días en su casa no se choca con alguien que no existe. Existe, pero no existe, porque es un espíritu. Mabel, los chicos que están comiendo en la casa de ustedes, el comedor, que es una tarea grandiosa la que hacen, ¿no se asustaron? Cuando va alguien que no las conoce, no se asustan. No, 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 para nada. ¿Por qué? Los chicos, ¿qué presencia perciben? Sí, él no, no, no infunde miedo. Infunde eso, no infunde miedo. Sí, sí, está muy bien. No, no te asusta, no, no es una cosa que se te presenta de golpe y para asustarte. Cuando vos conoces a alguien por primera vez en tu vida, Mabel, ¿vos le contás esto? Cuando vos conoces, tal vez, ¿estás en pareja ahora? Sí. Sí, más o menos. Bueno, está. Cuando lo conociste, ¿le contaste que en tu casa convivías con un fantasma, con un espectro, con una presencia? No te creen muchas veces. No te creen, no solamente. ¿Te tratan de locas, Mabel? Y a veces sí. ¿Y cómo te... cómo te causa eso a vos? Lo que pasa es que yo sé que es verdad, que yo lo he visto, nosotros lo vivimos, entonces es como que... No, allá hay varios vecinos, porque si tenemos el comedor y atendemos 80 chicos, tenemos 5 cocineras y... ¿Tiene trato con todos los que están en esa casa? Sí, sí, sí. Y cuando llama, que yo te pregunte si él se manifestaba de alguna manera, con ruidos, ¿cómo que llama? Dice... no sé, no entiendo. No, a veces... ¿De qué manera? A veces las cocineras dicen, mirá, se me apagó el fuego, me está llamando mi amigo, porque le golpea la tapa a la olla, la olla es así, la tapa a la olla... O sea, pasan cosas raras, pasan cosas que no se pueden explicar si no es por la presencia de él. Sí, sí. Tenemos una casa, hay una casa donde está nuestro móvil, en la localidad de San Martín, cerca de acá, donde suceden cosas muy raras, muy raras. Eh, donde hay un espíritu presente. Vamos a ver si es algo agradable, como en el caso de estas señoras que vienen de Concordia, o es algo atemorizante, como en el caso de otras dos mujeres que están aquí. Podemos ir al móvil después. Vamos a hablar con Silvia. Silvia, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Vos sos vecina de Concordia, acá de las chicas de Martín y Mabel, ¿verdad? Sí, sí, soy vecina. La primera vez que vos te enteraste de que había algo en esa casa, la casa de las chicas, algo así como un espíritu, ¿qué pensaste? No, yo tenía miedo primero, porque cuando me contaron, pero nunca lo había visto hasta que lo vi, y ahí sí, les creí a ella, a Marta, que era verdad lo que me estaba diciendo. ¿Cómo lo viste? ¿Podés contándome? La primera vez que lo vi, yo estaba sentada en la cocina, y le digo a Marta, hay un hombre ahí en el dormitorio, y me dice, Marta, no, dice, si no hay nadie, si José, el esposo de ella no está. Entonces yo miro, pero hay un hombre, Marta, le digo. Entonces me dice, ah, Silvia, es nuestro amigo. Entonces ahí sí lo vi. Entonces ahí que dijiste, no, no puede ser, me está diciendo, ¿qué amigo? ¿De qué? Me asusté, me asusté mucho. Se demasó ahí, se quedó pálida, se quedó así. Y después lo vi corporizado en la puerta del dormitorio. Ahí lo vi de cuerpo, de cuerpo corporizado, no como una sombra ni nada. Lo vi bien como él. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué era? Estaba vestido de rey mago, era para los reyes. Él estaba vestido de rey mago, pero se le veía bien la cara y todo. Como siempre está contento, siempre está bien. ¿Alguna vez tuvieron algún problema, se estaban peleando entre ustedes y pasó eso? No, no, no. Quédate ahí, Silvia. No, estábamos pidiendo algo para la, regalo para los chicos, porque yo por no quedarme sola, me traje tres sobrinas para vivir en la casa, porque después que las nenas se casaron, las nenas, mis chicas se casaron, yo quedé muy sola. Entonces me traje tres sobrinitas para no quedarme tan sola en esa casa. Sí, entiendo, Marta. Entonces yo decía, ay, pero qué situación tan difícil los reyes y no tener para una de las nenas. Y fue en ese momento que él apareció como disfrazado y la nena lo vio también. Sí, sí. Y vos le contaste a la nena chiquita que era él, era tu amigo. Por eso, entonces le digo yo, hoy va a haber reyes, le digo, hoy va a haber reyes. Y así fue, saqué la quiniela y le compré el regalo. Por eso digo yo... ¿Y te ayudó para que ganaras el número de la quiniela? Claro. Y hoy sí va a haber reyes, le digo yo, ya ahí me está avisando mi amigo. Es como un ángel de la guarda, ¿verdad? Silvia, ¿vos tuviste contacto con él? No, después estaba mirando televisión con Marta en el living y yo le digo, Marta, me voy porque es tarde. Y Marta me dice, no, quedate, quedate otro gatito. Claro, entonces siento que me toca el hombro así dos veces, como haciendo fuerza para que me quede en el sillón. Me acentuó así. Ahí lo sentí, las manos de él en mi hombro. Silvia, yo directamente me desmayo si me pasa algo así. Pero me muero del susto, del terror. Porque yo entiendo que estas mujeres de hace 30 años que viven con él, pero una vecina, alguien de afuera, que vos sientas una presión... Sí. ¡Uy! ¿Cómo vos lo tomaste? ¿Te quedaste, confiaste en ellas que te dijeron que es bueno? Pero por más que te digan que es santísimo, uno tiene miedo frente a lo desconocido. Silvia. No, yo me quedo helada, me quedo blanca, porque Marta se da cuenta que yo me asusto mucho. ¿Y pero te dan ganas de volver a esa casa? Sí, vuelvo. Porque, no sé, yo también le pido cosas dentro de mí cuando me toca y me ha cumplido lo que yo le he pedido. ¿Qué le pediste? Por ejemplo, yo le he pedido a él que le dé trabajo a mi esposo que estaba sin trabajo hacía 6 meses y ahora tiene trabajo. O sea, yo le tengo mucha fe aparte. Le tengo miedo pero le tengo fe. Es como un ángel, ¿verdad? Sí. ¿Vos creías en espíritus, en muertos que no terminan de morirse, que están como atrapados en esta dimensión? ¿Vos creías en eso, Silvia? Sí, sí. ¿Creíste? Sí, creo, sí. Gracias, Silvia. Bueno. Eh, apárate. Contame, por favor, una cosa. Sí. Porque acá, obviamente, es la parte interesada. Cuando vas al almacén, cuando están los vecinos charlando, ¿hablan de ellas? ¿De ese espíritu? ¿Se habla en el barrio? ¿Qué se dice? Sí, hablan, sí, del espíritu que vive acá. Incluso a una cocinera que trabaja acá en lo de Marta, la ha seguido hasta la casa. Y ha estado en la casa de ella. Se hace conocer como el espíritu. O sea, que va de casa en casa, digamos. Sí, sí. No, tú solamente se presenta en la casa de ellas. Las quiere a la compañera. ¿Y qué pasa si...? Las quiere. Las quiere. ¿Y qué pasa si va a tu casa, Silvia? Si se instala en tu casa. ¿Qué haces? Y bueno, yo no sé, en ese sentido, porque yo lo evito así, fugazmente. No sé, si me sigue a mi casa, no sé, me daría miedo, no sé. Claro, me da miedo. Te mando un beso, Silvia. Te agradezco mucho tu participación. Bueno, gracias. Hasta luego, ¿eh? Yo, sinceramente, tengo muchas preguntas para hacerle de ellas también. Vamos a empezar con las preguntas de la señora, ¿sí? Sí, yo decía, si la acompañó la señora hasta la casa, ¿por qué no vino hoy al programa también? Así nosotros lo sentíamos. Bueno, eso es lo que no sabría. Yo a mi sobrina que se casó y se fue al sur, dice que él la siguió al sur. Y después, estuvo un tiempo medio desaparecido y me dice, tía, no te preocupes, dice, nuestro amigo vino conmigo, dice. Y ya va a volver. ¿Por qué mentalmente no lo llamás así? Porque si es espíritu, se puede mover sin problema. Si vos mentalmente... ¿Vos lo llamás cuando querés llamarlo, cuando querés que aparezca o él aparece cuando quiere? No, cuando él quiere. No, no, yo no lo llamo, no, nada. Él viene y yo le digo que él es bueno porque él no me asusta ni nada. Yo, no, no, no. Pero la primera vez que se te apareció sí que te asustó, ¿verdad? No, no, porque uno abre los ojos grandes pensando que una persona... Ah, quién sabe quién será, Dios mío. Que Dios te tenga en el mejor lugar nomás o cualquier cosa uno le dice. Marta, si de repente estamos en nuestra casa y aparece algo, como decía anteriormente, nos morimos de miedo. Porque no estamos acostumbrados a que bajen los ángeles a la tierra. Ahora seguimos, Marta. Señora. ¿Nunca te gustó indagar quién es o de dónde viene o si estaba sepultado en el lugar que hiciste tu casa? Sí, siempre le preguntamos si él quiere algo de nosotros que nos haga soñar, que nos haga soñar o... Porque el momento que es bueno no es que está agresivo contra ustedes porque hicieron la casa ahí. Se nota que le gustó que ustedes hicieran la casa ahí. Entonces, ¿quién es? Y eso es lo que yo quiero, siempre le pedí. Le pido a Dios, a Dios le pido, por intermedio de Dios, que él me haga saber quién es él. ¿Y qué quiere? ¿Por qué está acá? Porque se supone que las ánimas no deben estar acá. Claro, eso es lo que yo le pido, tanto a Dios. Nosotros le decimos él, porque siempre hablábamos con mamá, ella en una oportunidad, el primer bebé que ella tuvo fue varón. Y nunca supo, nunca lo vio, nunca lo vio muerto. ¿Nació muerto, chico? No, no, me dijeron que le di un paro respiratorio y no me lo entregaron, no me dieron defunción, no me dieron nada. Entonces nosotros decimos, en una de esas, es él. ¿Y por eso le decimos a mi hermano que está ahí? ¿Vos sabés? No. ¿Vos sabés algo más que tu madre y tal vez no se lo querés decir? No, yo cuando, cuando yo tenía como cinco años más o menos, estábamos asomadas, las tres a la ventana, esperándolo a mi papá. Y frente a casa hay una, había, en aquel entonces había una palmera. Y ahí debajo de la palmera se amacaba con esos sillones de... De mimbre. De mimbre, sí. Sí, de respaldo alto y se amacaba esa persona ahí abajo de la palmera. ¿Eso cuando fue que lo viste? La primera vez que vos lo viste cuando vos tenías cinco años, pero ya lo viste de adulto, ¿era un adulto o era un chico cuando vos viste esa imagen? No, era un señor, ya era. Era un señor, era. Sí, sí. ¿Y cuando vos viste eso, fuiste corriendo a tu mamá y le contaste? No, estábamos las tres. ¿Las tres eran todas juntas? Yo miraba y yo dije que estoy soñando despierta, decía yo. Y no, no era verdad. ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Qué tenía puesto? ¿Era igual que ahora? Era, no, era toda una cosa blanca. Ropa blanca, toda la ropa blanca. Todo blanco. Y hace poquito va una señora que enseña corte y confesión por el trabajo que yo hago, que es el comedor. Y bueno, y de repente ella se hace para adelante, así como que da lugar y le digo, ¿qué le pasó a Teresita? Y dice, ay Marta, y se me pasó alguien por atrás mía. O sea que también con las personas extrañas se manifiesta. Como que si vamos a tu casa, sí o sí vamos a tener una experiencia. Todos los días es esto. ¿Qué experiencias has vivido vos, Mabel, por ejemplo? Yo sé que vos has vivido... Sí, yo en una oportunidad estaba vistiéndome y tenía una medallita que me habían regalado para los 13 años. Y tenía la Virgen Niña y la Virgen de Itatinos. Bueno, tenía dos medallitas en la cadena. Sí. Entonces cuando me voy a levantar así la ropa, se me detiene la cadena ahí. Entonces cuando yo hago así para abrocharme el pantalón, se me queda la cadena ahí. Ah, sí. Como que la casó y se la mostraba así a la cadena. Sí, se me quedó así, así derecho, yo yo así, así, y no, no había caso que se baje la cadena. Cuando la llamo a mi hermana, mi hermana lo ha visto también. Y este... y aparece mi hermana y es fue cuando... La cadena bajó. Sí, sí, bajó. ¿Eso es que te dio? Ella lo vio también, ¿eh? ¿Te dio temor, Mabel? Me asusté un poco porque nunca usé más, nunca más usé la cadena. Nunca más usé medallas ni nada. Pero este... Pero entonces está causando cierta impresión en vos. Te pones en cierta incomodidad. ¿Por qué a ella sí, a vos no? A ella sí, porque a la hermana no, a mi otra hija no. Al contrario, la ha despertado. El esposo la deja, la deja para irse al club. Y ella se duerme en el living esperándola. Y cuando llega que se siente el coche que ya viene, un día le sopló la cara que se despierte. Y entonces ella abrió los ojos y dice, estaba la risa, ¿eh? No me asusté, le dijo. No me asusté porque yo te quiero, no me asusté. Y le dice, mirá que se fue a ver si gana porque estamos tan pobres. Y bueno, y al otro día ella sacó 10 mil pesos, ¿qué se dice? 10 mil pesos a la quinela. ¿Mil pesos? Mil pesos y al otro día 17. Se completó una suma pero inmensa. ¿Es probable que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros esto? ¿De que alguien que tal vez amamos en algún momento de nuestra vida que haya muerto se aparezca? ¿O alguien que nos haga tener miedo? ¿Qué es esto de las ánimas? ¿Qué es esto de los espíritus? Porque no podemos ser tan ignorantes de pensar que todo lo que no vemos no existe. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Se mezcla con lo religioso? ¿Qué es esto de comunicarse con los espíritus? Está el móvil en una casa donde vamos a mostrar que suceden cosas muy extrañas con la dueña de casa que también percibe el espíritu. Vamos al corte, volvemos enseguida. Y muchas veces nos preguntamos con incomodidad, ¿no? ¿Cómo es que estas personas aparezcan tan tranquilas? Está bien que son de Concordia, están lejos del ruido de Buenos Aires y demás. Pero están muy confiadas en que ellas son felices así, con esta presencia. Pero hay otras personas que están atarradas. Hay otras personas que dicen, ojalá me fuera a otra parte y no lo viera nunca más. Que tienen esa experiencia de que se les ha aparecido y han huido, como os decía anteriormente, de miedo. Porque les han pasado cosas feas, extrañas, que dan terror. Vamos a comunicarnos con Marcela Pacheco que está en la casa de la señora Yolanda en San Martín. Adelante, por favor. Exactamente, Karin, ¿cómo te va? Hay que tener cuidado porque tenemos, me parece, un espíritu en la línea también. Una mujer que habla bajito, de repente eleva la voz y dice cosas raras. ¿Cómo te va, Yolanda? ¿Vos sabés, Karin, que Yolanda vive una experiencia desde hace mucho tiempo? Antes vivía en Temperley y desde ahí le acompañaba un espíritu a quien, que tenía nombre y todo, le decían el viejo a todos. Y ahora suponen que es el mismo o no. Bueno, yo no sé, pienso, yo pienso que puede ser el mismo, ¿no es cierto? Porque nosotros en esa época lo presentíamos y los chicos eran chiquitos, pero ahora realmente ya uno de mis hijos lo ve, ¿no es cierto? Ve como una sombra que camina, que anda, recorre la casa. Lo mismo mi marido, mi marido es una persona muy creyente, educada en un colegio Don Bosco. Y bueno, mucho que no quiere creer eso, pero sí, lo ve y bueno, no es una cosa tampoco que se alarma, lo acepta y bueno. Ahora, decime una cosa, ¿y cómo es eso de que vos, por ejemplo, no lo viste nunca pero te comunicas? Claro, yo no lo veo, ¿no es cierto? No se me da esa facilidad de verlo, pero lo presiento todo el tiempo, inclusive cuando manejo, sé que está atrás mío o... ¿Cómo cuando manejas? Claro, porque yo tengo coche, entonces manejo y yo siempre le pido inclusive que me ayude a que no me pase nada. Cuando, por ejemplo, el tránsito está muy pesado, inclusive acá en casa, cuando tengo desaveniencia o cosas así, entonces yo hablo y pido, ¿no? A veces como que me enojo mucho con él, a veces como que se me dan cosas que no me explico por qué se me dan. Entonces yo pienso que es esta persona, ¿no? O es una persona que no descansa por lo que yo le estoy ocupando la casa, pienso, pero... Bueno, pero vos decís la casa, pero te acompaña a todas partes, sale de la casa, ¿cómo es? ¿A quién acompaña? ¿Vos sola, el resto de la familia? No, pienso que es conmigo, pienso que es conmigo. Y ahora, por ejemplo, lo ve uno de mis hijos y lo ve mi marido, ¿no es cierto? Pero yo ya cuando estaba en la otra casa también, yo no nunca lo vi, pero mis hijos hablaban con esa persona, ¿no? Yo ahora estoy hablando de lo que yo estoy sintiendo en esta casa. ¿Cómo era contar la anécdota del auto en Temperley? Bueno, cuando mis hijos eran chicos, yo tengo cinco varones, tenía cuatro en ese momento, entonces yo tenía un Citroën, un 12B, ¿no? Entonces yo íbamos a todos lados y cuando volvimos una tarde, este, volvimos, bajamos los bolsos, bajé los chicos, entramos a la casa y me dice mi hijo más grande, malo, dejaste al viejo adentro. ¿Por qué fue esto? Porque cuando cierro la puerta empieza la bocina, ¿no? Como esas bocinas atacadas. Y, bueno, entonces le digo a mi hijo más grande, que se llama Gustavo, le digo, anda, abrile, ¿no? Y cuando fue, abrió la puerta del Citroën, es como que, por el tema que se terminó esa bocina. Entonces, inclusive el más grande decía, bueno, vamos adentro. Era como que yo, aparte a mí, yo pienso que a mí me ayudó mucho porque yo trabajaba, dejaba a mis hijos chiquitos, y yo siempre cuando salía le decía, viejo, que no toquen nada, cuídalos un poquito. Y era como que yo me iba segura. Claro, pero está como incorporada la familia y además, como si fuera un ángel de la guarda casi. Claro. ¿Yolanda? Sí, yo siempre pensé, ¿no? En eso, que posiblemente la persona que ha muerto ahí, como en esta casa, en esta casa fue velada una señora, ¿no es cierto? Entonces yo en este momento pienso que por ahí la señora, porque esta era una casa que está agrandada, está modificada, entonces pienso que a la señora un poco como medio que nos quiere, medio asustar, como para, qué sé yo, no sé, pero yo, por ejemplo... Claro, pero a vos decís asustar, pero los trata bien. ¿Vos sabés, Karin, que hay dos teorías que tiene? Una, que el espíritu de Temperley los haya acompañado, hasta acá está este lugar, esto es en San Martín, provincia de Buenos Aires, y la otra, que esta mujer, que murió en esta habitación que estamos viendo, si la cámara me acompaña acá en este lugar, este escritorio que es del marido de Yolanda... Sí, lo vemos. Que sea ella, en efecto, que los quiere sacar de la casa, pero no tanto porque los cuida. Karin, sí, vos le querías hacer una pregunta, Yolanda. Sí, hola, Yolanda, buenas tardes. Hola, Karin. ¿Cómo va? Me imagino que vos debés creer que hay algo especial en vos o en tu familia para que ya vengas comunicándote con espíritus desde hace un tiempo largo, primero con esa persona, con ese ente que le llamabas el viejo, y ahora en esta casa donde vos creés que es una mujer, porque este espíritu es diferente al anterior, este te molesta, ¿qué cosas hace para molestarte en esta casa? Si es que lo hace, porque dijiste que parece que los quiere echar. Claro, yo en primer momento pensé, Karin, que era esto, ¿no? Pero yo ahora, ya hace 10 años que estoy acá, entonces yo hablé, porque yo me he comunicado con el padre, entonces yo he dicho, hay que hablarle, hay que comunicarse con él, aunque no lo veas. Pero vos podés hablar. Que te ayude en la salud, en las desevenencias, en el malestar, no es cierto, económico. ¿Vos qué creés que es mandado por el cielo? ¿Por dónde? Parece que no, pero es como que te escucha. A ver. Te escucha y por algo, por alguna razón, conseguís, lo tenés. Yolanda, entonces vos me estás diciendo que es un espíritu benigno, que es algo que te está trayendo paz, alegría, tranquilidad, no es que te molesta, no sentís vos que te molesta. Ahora porque es como que te entendió. Ah, entonces pasaste por una época mala. Es como que te entendió lo que vos querés hacer con esta casa. ¿Qué te está tratando de decir? ¿Por qué a vos? ¿Por qué a vos y no a otros? ¿Te has preguntado esto, Yolanda? ¿Qué te intenta decir cada vez? Sí, muchas veces, muchas veces. He pedido ayuda, he ido a todos lados, he ido a los padres, tengo un padre que siempre me aconseja. Y bueno, es porque realmente es uno, porque como me dijeron, es que uno tiene un estado espiritual, no es cierto, un poquito más avanzado, como todos lo tenemos, pero uno siempre te dice un poquito más, no es cierto. Entonces es como que te buscan. ¿Pensaste alguna vez que te podían hacer daño? ¿Escuchaste la pregunta? No, la repito. Sí, pensaste alguna vez que te iban a hacer daño. Gracias, Marcia. Sí. Cuando estuve, estuve una vez, estuve enferma, pero no llegué a estar internada ni nada de eso, pero es que una como que yo lo presentía entonces, como que cuando yo me puse firme y dije, no, lo que estás haciendo no corresponde. No es, si es un espíritu, como yo le hablo, si es un espíritu que no tiene paz, que no está ni arriba ni abajo y está en mi casa, bienvenido sea mi casa y bueno, es como que me deje de embromar, ¿no? Entonces ahí como se solucionaron un montón de problemitas. Y mi salud también. Bueno, aparece en Karen, vos sabés, como sombra, que Yolanda no ve. Yolanda también habla del maltrato, pero en general también pide, les pide, o le pide al espíritu en este caso, que los cuide. Ella nos va a mostrar por dónde aparece la sombra, por esta escalera, después en la próxima entrada vamos a hablar con uno de los hijos. Eduardo, que una vez intentó convocar al espíritu de Temperley mediante el juego de la copa y vamos a contar qué es lo que pasó. Bueno, muy bien, Marcela, en una próxima entrada entonces te vemos a vos y a Yolanda, que muy amablemente nos abrió las puertas de su casa. Gracias, Marce. Qué cosa tan extraña, ¿no? Como una persona puede decir, bueno, ya estoy acostumbrada, ahora ya le pido cosas buenas, pero surgen tantos interrogantes, ¿no? ¿Quiénes son estas personas a las que se les aparece? ¿Quién es esta persona que aparece? ¿Estuvo realmente viva o es tal vez un ente que nunca tuvo vida? Señora. Sí, yo le quería decir a las señoras que comparto la idea de cada una de ustedes, ¿no? Pero lo que a mí en realidad me parece mal es que ustedes inculquen a los chicos a que están viviendo con un espíritu. Me parece que eso es como crearle una fantasía al chico, ¿no? Que quizás no le puede hacer bien. A ver. Es que no es una fantasía. Ustedes dicen que no es una fantasía, pero en la cabecita de una criatura es una fantasía. Pero si ellos lo ven, ¿cómo le podemos decir nosotros? Ellos lo ven, se lo chocan. Espérate, en algún momento dado ellas dijeron que lo chocaron. ¿Cómo fue eso, Mabel? A ver, discúlpame, Marta. En un fin de semana, fue hace unos cinco o seis meses atrás, venía todo el grupo de chicos, de mis hijos, los hijos de mi hermana, yo eran como cinco, seis chicos, y amiguitos de ellos que es como que lo atropellaron. Y él quedó, lo atropellaron y quedó como tendido en el suelo. No se veía, pero se sentía que se quejaba. O sea, parece, a veces aparece. Le dolía de que, ¿no?, que lo habían atropellado. Vos escuchaste los quejidos, los lamentos. Los chicos también lo escucharon. Y no sé, se asustaron los chicos. Ellos fueron y atendieron el teléfono. Las que escuchamos somos los que quedamos sentados en la mesa. Ellos fueron a atender el teléfono en ese momento. Cuando suena el teléfono, que para ellos era importante, estaban esperando ese llamado. Los chicos, entró todo el tropel de chicos y lo atropellaron. Y bueno, él quedó quejándose. Y bueno, las personas que quedaron del lado de él, ahí fue cuando lo escucharon que se... ¿Cómo le explican a los chicos? A ver, chicas, esperen, no me olviden si no está el micrófono. ¿Cómo le explican? Ahora lo va a responder. Quiero presentarlo a Alejandro, que es investigador. Alejandro estuvo en otra emisión de Sin Vueltas, hablando de este tema. Justamente, él investiga sucesos paranormales. La respuesta que da la parapsicología y otras ciencias a esto que está pasando. Una aproximación. Ellas están conviviendo con un espíritu benigno. Sí. Bueno, acá la primera respuesta se divide en dos amplios grupos. La gente que cree en estas cosas y la gente que no. Lo que se ha visto en más de 40 o 50 años de investigación es que estas cosas le pasan a la gente que previamente cree en esto. Lo cual ya es un indicio grande de que la sugestión puede tener un papel importante. Ahora, este relato es fascinante. Este relato es muy interesante. Pero no debemos perder de vista si estamos tratando con una verdad subjetiva, es decir, que pasa adentro mío, o con una realidad objetiva que podría, por ejemplo, controlarse con filmaciones, con fotografías. Ahora, ese es un dato muy interesante, porque acá yo estoy seguro que ambas no están diciendo mentiras. No es como otros casos, ¿te acuerdas? Como la casa de General Madariaga. Sí, sí, sí. La casa embrujada que se transformó casi en un show para los medios y resulta que el que lo causaba era un chico que estaba haciendo fraude. Yo no veo acá el fraude, pero sacando todos los fenómenos de fraude, yo no voy a dudar del testimonio de ellos. Lo que sí voy a dudar es que esto esté pasando en la realidad objetiva. Ahora me lo explicas, porque acá no lo vieron ellas dos. Lo vio la señora que llamó anteriormente, lo ven los chicos y lo ve Nora. Hola, Nora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué manera te conectaste con él, esa presencia fuerte que existe en la casa de Marta? Bueno, fue una mañana que yo estaba parada, cuando venía llegando, y me paré así a la vez de la mesa y puse las manos para atrás, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en eso que esté parada así, me cruza y me toca la mano. Ahora seguimos, Nora. Sí, tengo que ir a un corte y después me contás bien lo que te parece, qué sentiste en ese momento, si querés seguir yendo a la casa de ellas, bueno, etc. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Nos comunicamos con muertos, ellas dicen esto. Nos comunicamos con ellos. Nos comunicamos con ellos. Estaba charlando con Alejandro, porque estamos absolutamente atónitos todos. Las historias son fascinantes. Lo cuentan con una naturalidad increíble. Les preguntamos, ¿por qué no le sacaron fotos? ¿Por qué no lo filmaron? Bueno, nunca, como es una cosa que se presenta y cuando vuelve uno a querer mirarlo ya no está más, por eso nunca se le sacó una foto. Pero yo tengo otro testimonio de mi sobrina, que hace tres años que se casó, estaban con el novio. No le vamos a decir al novio, era un chico militar que se presentó en la casa. Yo le dije, nunca le vaya a decir tal cosa. Un día estaban ellos, meta besito, en el living. Un repente le dice él, bueno, basta. Y entonces él se asustó y le dice, ¿qué se enojó la tía? Y entonces ahí tuvimos que decirle la verdad. No, le digo yo, te vamos a contar Marcelo lo que pasa acá en esta casa. Y ahí le tuvimos que decir. Y porque les tocó el hombro a los dos y le dije, bueno, 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 basta. Nora, hola Nora, estás en el aire. Sí, sí. ¿Me escuchás? Nora, entonces vos contaste que sos vecina de las chicas de acá, de Marta y de Mabel de Concordia. Sí, soy vecina. Las conocés hace muchos años, ¿verdad? Soy la cocinera también. ¿Perdón? Soy la cocinera también. Sos la cocinera. Sí. ¿Vos sentiste que la primera vez que tuviste contacto fue que te tocó la mano? Sí, me tocó la mano. Cuando te tocó la mano, ¿vos qué hiciste? Nada, miré para atrás nomás, pues no me asustí. ¿No pensaste que debe haber sido uno de los chicos que pasó correteando? No, 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 no habían llegado los chicos, nada. No estaba manzada. ¿Tenías miedo? No, no tuve miedo. No, le tengo miedo. Porque, ¿qué crees que es? Nora. ¿Sí? ¿Qué crees que es? Mire, le voy a contar. Después estuve en la cocina. Cuando voy a dejar la olla, después siento que él me corre así porque lo mejor quería sacar agua o no sé, la pileta. Sí. Entonces yo agarré y me corrí. Sí. Y le di permiso para que saque agua de la pileta y... Está bien, ahorita, yo te entiendo, pero yo no puedo creer que actúen con tanta normalidad, con algo que no es normal para el común de la gente. ¿Y por qué le vamos a tener miedo? Yo no le tengo miedo. ¿No tenés miedo de que tal vez esa bondad se acabe y aparezcan los movimientos raros porque se enoje alguna vez? No. ¿No? No, 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 yo no lo tengo miedo. Me ha levantado la radio porque a mí me gusta la música. ¿Te ha subido el volumen? Sí, me lo atorbo. ¿Te ayuda la cocina? ¿Eh? Sí. ¿Cómo que la ayuda? Sí, ¿por qué? Claro, claro. ¿No andás por ahí? Es mi amigo, es amigo y nosotros. Gracias, Nora. ¿Por qué nos va a asustar? Gracias, Nora. Sin miedo de ir a los muertos, a los vivos. Está bien, está bien, ahorita te agradezco, acá no se quedó hablando Mabel. Gracias, Nora, te mando un beso grande. Gracias. Muy amable, ¿eh? Están todos tan acostumbrados a... Sí, señora. Yo lo que quería preguntar, ellos no creen, como recién la cocinera dijo, ¿no? Que se corrió porque creía que necesitaba agua. ¿Ellas no creen que un espíritu para qué puede querer agua? ¿Para qué puede querer mezclarse con las cosas mundanas, tal vez, no? Con las cosas materiales. Claro. Que justamente en el momento que es un espíritu no los necesita. Chicas. Bueno, no, no, nosotros, no sé. Es como que se va más de la fantasía, ¿no? Claro. Va más a la fantasía que a la realidad. ¿Se mueven las cosas? ¿Ustedes ven que se mueven las cosas? Sí, sí, se siente el ruido de pocillos, a veces andan en la cocina. Por eso nosotros, mirá ahí anda el amigo, ¿qué quiere él? Y dice, mirá que más te necesitamos nosotros, porque yo pienso que él no necesita nada. La que necesitamos somos nosotros. A veces está todo el ambiente cerrado y se mueve las plantas, como que hay un... Claro, las chicas preguntan, ¿para qué? ¿Sabes lo que pasa? Es como, entienden que ellas no se preguntan por qué está y está. Exactamente. Tenemos otro caso y ahora vamos a volver con las chicas, chicas, ¿sí? Ahora vamos a volver. Está Alcira con nosotros. Alcira, tenés una historia muy particular con una prima tuya, ¿verdad? Con la que vos te escribías en algún momento de tu vida, te escribiste con ella. No, la conocí a los 15 años en Mendoza. Sí. No la volví a ver hasta que tenía ella 48. Sí. Por intermedio de una carta del padre Pacino, que nos conocía a las dos. Sí. Y vino a Buenos Aires a conocerme, porque el padre le dijo que éramos una gota de agua las dos, que éramos muy parecidas. Se conocieron de grandes. De grandes. Estuvimos ocho horas juntas acá en Buenos Aires, porque es de Comodoro Rivadavia, y es una poetisa muy famosa. Yo no sabía nada de ella porque no la había vuelto a ver en tantos años. Me ayudó mucho espiritualmente, me dio mucha fuerza, y no la volví a ver. Escribí a su familia, a Comodoro nunca me contestaron. Ah, vos escribías. No, no, ella nunca te escribió ninguna carta. No. Vos escribías. Y no tuve respuesta. Un día, el 19 de marzo del año 97, me despierto a la mañana y escucho una voz como que me dicta una carta. Entonces, yo siempre acostumbro a tener un lápiz, un papel, en la mesita de luz por los sueños premonitorios que yo tengo. Entonces escribí y no entendía nada, porque era muy difícil, en forma de metáforas, con palabras muy difíciles, y la verdad que no la comprendí. Pero anoté la fecha y la guardé. A los seis meses recibo un llamado y me entero que falleció el 19 de marzo. El mismo día en que vos habías escrito esa carta incomprensible para vos. Entonces, la busqué y la comprendí. Ah, la tenías, ¿verdad? Vamos a mostrarla. Esta es la original. ¿Y? Y luego de mandarme varios mensajes más, yo me asusté, no sabía cómo manejarlo, y recurrí a la ayuda de una profesora para psicología, Elba Ducasse, y su esposo, que es espiritista, para que me explique qué es lo que me pasaba. Sí. Entonces me dijo, si no tenés miedo, la hacemos venir. Digo, no, miedo no tengo. Entonces la hizo venir en la casa de ellos y fue cuando me dio este mensaje. Dice, vamos a mostrarlo primero y ahora lo voy a leer. Por favor, vos, hay un datito que pasó como muy por encima, sueños premonitorios. Sí. Vos tenés sueños premonitorios. Sí, sí, desde muy chiquita, especialmente mi abuela y mi tío Rafael. Ajá. Y cuando yo estaba embarazada, mi abuela me pidió que no le dé pecho a la nena. Ajá. Siendo que todavía no había nacido, no fue una nena. Sí. Y yo, la verdad que me olvidé del sueño. En ese momento no los anotaba. Ajá. Cuando tuve la nena, me salió un tumores en el pecho y el médico me dijo que no le dé este pecho. Y yo dije, no, le voy a dar hasta unos cuantos meses y después me opero. Y me olvidé del sueño. Le di durante cuatro meses hasta mayo. Y cuando me decidió operarme, era tanta la leche que tenía que no podían operarme. Entonces me punzaron, me dieron pastillas. Veo el almanaque, veo que es la fecha que murió mi abuela y recuerdo el sueño. Que me decía que no le dé pecho y que me venda los pechos. Y me los vendé y pude operarme. O sea, vos tenés sueños e imágenes que vienen en tu cabeza que después te ayudan en tu vida. Sueños premonitorios. Sí, sí, sí. O sea, tiene como una sensibilidad especial. Escuchá la carta que hizo ese día, un pedacito, que paraliza el océano de tus miedos. Hubo un laberinto de sombras y quejas de bandoneón y poemas de tristezas que no vuelan entre alfombras mágicas, entrecruzan la realidad. Tiene mucha poesía esto. Justamente era una poeta muy famosa. ¿Por qué no podrías haber escrito eso vos, por vos misma? Porque son palabras que no las uso yo, son muy difíciles para mí. Además que habla del cielo, de estar rodeada de gente que ya se fue y que ya estaba en medio de una gran luz sin saber qué hacer y preguntaba y nadie le contestaba. Acá está la carta. Entonces no entendía nada, yo digo, ¿qué es esto? Cuando vos te enteraste de que eso en efecto había sido la mano de tu prima que había muerto. Fui a buscar la carta y entendí lo que me decía. Recién había llegado al cielo, estaba viendo una estola de estrellas con gran luz, interrogantes supremos por un futuro incierto, preocupación por las hijas y la madre. Te estaba diciendo todo lo que vos querías que supieras en ese momento para que vos cuidaras a las hijas o te comunicaras con los familiares. Me pidió que me comunique y que le dé los mensajes, ya tenía como 50 yo. Y yo tenía miedo a que me tomen por loca. Entonces fui a la parapsicóloga. Y te lo dio. Ella me dio el mensaje. Ella es Alcira y como Alcira hay muchas personas que no se animan a contar lo que Alcira está contando porque tienen esa comunicación con alguien y no se animan, entonces dicen que fue un sueño, pero no, ella sabe muy bien que hay una voz que les está viniendo y no precisamente en sueños. Comunicación con los muertos en Sin Vueltas. Volvemos ya. Es realmente increíble, es realmente increíble que me cuenten que un espíritu puede convivir con ellas y las toca y las mira y las acaricia y se metió en una pareja que se estaba besando. Entonces uno se pregunta y cuando están en sus cosas íntimas, aparece. Sí, porque uno se hace esas preguntas, ¿no? Que tenés miedo de que cuando estés con tu pareja o cuando te estés bañando, ¿no tienen temor a que se metan demasiado en la intimidad? ¿Sí o no? Y ahora voy cortito al móvil. No, no, hasta ahora no ha pasado nada de eso. Nosotros es como que le damos lugar a que haga lo que él quiere porque no queremos contrariarlo si él no hace nada de malo. Claro, es como que no se mete ahí en donde no se debe. Vamos a San Martín, directo. Marce. Sí, Karin, con Eduardo, como habíamos prometido. ¿A vos se te metió alguna vez en el baño? No, no. Bueno, vamos subiendo así, mostramos en dónde se manifiesta el espíritu. Sí, viene por acá. Siempre que yo subo a las escaleras, presiento como que alguien me espera, ¿viste? Y cuando yo estoy llegando, como yo lo presiento, sigo caminando para adelante y miro para allá. Llego hasta acá, hasta la puerta de mi pieza, que es acá. Y miro así de reflejo un momento y lo veo que camina por ahí. Siempre pasa de noche. Siempre pasa de noche y es más oscuro que la oscuridad, ¿viste? Y siempre camina por ahí, pobre, camina por ahí. Entonces yo no le doy importancia. No le doy importancia, entonces me meto a mi pieza. Vengo hacia mi pieza. Acá en la habitación, ¿qué es lo que pasa? Y acá es cuando yo vengo a dormir ya. Yo ya vengo a dormir, siempre vengo de noche. Y yo al dormir siempre cierro la puerta. Siempre la cierro la puerta. Mi mamá siempre dice que te deje abierta, ¿viste? Porque es que ella quiere como que yo la vea y quiere que yo le hable. Pero como no hay importancia, no lo quiero escuchar, no lo... Entonces cierro la puerta y al cerrar la puerta, siempre escucho que me volví a la puerta. ¿Viste? Y muchas veces así cuando llego o entro a dormir, lo veo así para lo mío o... ¡Eduardo! No estás siempre parado, dando... ¿Y nunca se te ocurrió hablarle, preguntarle algo, decirle, ¿eh? ¿Quién sos? No, no, me encantaría... me encantaría hablarle. Pero no... como no le doy importancia, no le hablo, ¿viste? Y pero si te encantaría hablar, entonces es una contradicción. Y más o menos, capaz que él me esté buscando, ¿viste? Para hablarle, pero como yo no le doy importancia, no... Siempre está al lado mío, me sigo, cosas así. Y me acuerdo que es como un ángel guardián, ¿no? ¿Vos lo sentís así? Claro, como que yo lo siento como... como alguien más, ¿entendés? En la familia. No... no le tengo miedo para nada, nunca me hizo nada malo. Me golpea o... o me toca el picaporte, así, pero no... ¿Qué pasó esa vez que jugaron al juego de la copa tus hermanos? Cuando íbamos allá en Timberley. Sí, jugaron al juego de la copa y le preguntaron quién era. Y le preguntaba que era alguien que estaba ahí, si le molestaban que hablaran con él y él dijo que sí. Y dijo que si querían corte el juego y le dijo que sí. Entonces desarmaron el juego y no jugaron más. Para que no se sientan molestados. Marcela, ya me tengo que despedir, le agradezco a Eduardo. Me queda una sola pregunta, ¿sí o no? ¿Tenés miedo, Eduardo? No, para nada. Me encantaría estar con él y hablar con él, pero la miedo no la tengo. Gracias, Marcela. Gracias, Eduardo. Y gracias a esa familia que nos permitió entrar, nuevamente lo digo. Con cosas muy extrañas, ¿no? Que ni ellos lo pueden entender, pero a veces temen encontrar una explicación. Pausa. En el caso de Marta y Mabel, esa presencia que está con ellas todos los días. En el caso de Alcira, la prima muerta que le dicta cartas y mensajes. ¿Cómo se entiende? Son personas que tienen una sensibilidad superior. Ellas lo creen en una realidad objetiva, dijiste. ¿Te podés explicar un poco más? No, yo no creo que tengan una sensibilidad especial. Esto le puede pasar a cualquiera. Ya le dije, primero, la persona que cree tiene muchísima más probabilidad que la persona que no cree. Segundo, el miedo. Los fantasmas son como los miedos. Cuanto más te escapás, más te persiguen. Entonces hay que enfrentarlos. ¿Pero ir a terapia? ¿Ir a un parapsicólogo? No, generalmente no, no. Ir a un parapsicólogo jamás. No recomiendan a nadie que tenga un problema que haya un parapsicólogo. Lo que sí, diferenciar entre lo que es la verdad de uno, que esto está lleno de los investigadores, comparado a falsas memorias, percepciones erróneas y demás, de lo que pasa en la realidad. Entonces, distinguir la fantasía, porque hay chicos que también tienen amigos invisibles, el ángel de la guardia. Es comparable a lo que les pasa con los chicos. Por supuesto. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Alejandro tiene un libro de un investigador norteamericano que ha escrito y ha pasado muchos años de su vida investigando y no ha encontrado una explicación a esto. ¿Creer para ver o ver para creer? Vamos a seguir con este tema. Muy buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Gracias, chicos. Gracias. ...de un paseo y llama al teléfono y corre y lo voltea. Se lo llevan por delante. O sea que es algo corpóreo que pueden tocar, que pueden tener un contacto. Bueno, la tenemos también a Mabel, que es la hija de Marta. Mabel, vos sos una de las personas que en realidad lo viste. Sabés cómo es. No es un humo, una sombra, una fuerte presencia. ¿Vos lo viste? ¿Es así? Nosotros le decimos él porque yo y perdigo. Yo y personas que lo hemos visto, sabemos que lo hemos visto como figura de hombre. ¿Cómo es? Es alto, el cabello no se ve claramente, pero se ve que tiene el cabello ondulado y ha estado recostado a la heladera. ¿Vos lo ves así como en sombras? Porque vos me decís no es clara la imagen, pero ¿cómo? Vos vas caminando por tu casa y de repente te lo encontrás que te está mirando. Claro, esa es la sombra. Y cuando uno abre los ojos... Se encuentra sentado de repente en la cama. Ustedes han venido de bastante lejos a contar esta historia, son de concordia. Y no solamente ustedes pueden dar fe, las personas que viven en esa casa, de que este ser existe entre ustedes, sino hay otras personas que también dicen que se lo choca. ¿Pero cómo? Si el espectro está en esa casa, ¿qué? Sale para que otras personas o las personas que entran a las visitas lo pueden ver también. Y si lo ven, ¿no salen despavoridas, huyendo? No, 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 no. No es malo. No es malo porque podemos estar conversando y él viene y de repente sentimos una caricia suave. Las tres en punto de la tarde es el comienzo de Karin Cohen. Karin, muy buenas tardes. Sin vueltas, todo el tiempo es tuyo. Buen fin de semana, buen programa de viernes. Gracias, Jorge Pizarro. Te mando un beso grande y que descanses vos que estás trabajando hace horas sin parar con el tema Yabran. Un cariñote. Que descanses, que la pases bien. Y a ustedes los recibo, ¿eh? Con todo. Con todo porque este viernes, viernes de fin de semana largo, es un viernes diferente, distinto. Porque tal vez a partir de hoy empieces a ver determinadas cosas que no tienen explicación de otra manera. Empieces a creer que una puede tener comunicación con seres del más allá, con gente que ha muerto. Sean seres queridos o no. Comunicación con los muertos en sin vueltas. Comienza de esta manera el programa. Comunicación con los muertos en sin vueltas. Seguramente alguna vez quisiste con todo el alma, con todo el corazón comunicarte con alguien muerto, querido, ¿no? Cuando muere alguien que vos querés mucho, decías con todo el alma poder seguir hablando, poder seguir... Bueno, teniendo contacto con esa persona. Hay mujeres que están aquí que en efecto lo hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué no creer que una de estas personas puede ser tan... Mi mamá lo escuchó conversar. Lo que yo le pasa es que ahora no me acuerdo el nombre que él dio. Conversaba de... Como que se escuchan voces que no pueden por ahí charlar frente a frente con él. Yo no sé. ¿Les piden cosas a él? Sí. ¿Qué cosas? Cuando hubo un tiempo que nuestro comedor estaba al quiebre de que no podíamos mantener tantos chicos, yo le digo, nosotros que te queremos tanto, ayudanos, ayudanos. Y vino una ayuda de una monja de... Ay, no me acuerdo en este momento. ¿Y vino en ese momento el dinero que necesitaban? En ese momento, sí, una ayuda de muchos kilos de fideos. Y bueno, yo le digo, ay, por fin te acordaste, me ayudaste, colaboraste conmigo. Yo que tanto te pedía por los chicos. Mabel, cuando vos estás en contacto con él, cuando te aparece como una brisa, un viento... Vos me decís, Marta, que hace 30 años. O sea, vos toda tu vida, ¿cuántos años tenés? ¿30? Yo soy la que hice la casa de abajo del cimiento. Compré el terreno y bueno, estuvimos conociendo la casa. Cuando vos te comunicás con él, ¿vos hablás con él? No. ¿Y si querés hablarle y llamarlo, cómo haces? ¿O él se presenta cuando quiere? Ah, no. No, él, sí, él se presenta cuando quiere. Porque de repente estás, qué sé yo, sentado en el living y él se aparece. Hace tres días. O apaga la tele, qué sé yo. A veces... En cambio, cuando hay contrariedades. Ah, yo quiero mirar Moria. Ah, no, yo quiero mirar esto. Sí, a ver, pidámosle entonces que lo dejen sin vueltas, al menos por ahora. Chicas, por favor. A mí me causa como una extrañeza muy grande, ¿no? Tan fuertemente intuitiva o tan sensitiva. Pero por otra parte, por otra parte, aparecen espíritus, que los más creyentes dicen que es gente que no murió en su debido tiempo, que queda atrapada entre la tierra y el cielo, que no son precisamente almas buenas. Las personas que causan temor, que aterrorizan. También aquí en el piso van a estar mujeres que cuenten esas experiencias de comunicación con seres del más allá, con espíritus, con espectros, como les quieran llamar, con los que no tienen una buena experiencia. Pero aquí está Marta y Mabel, madre e hija, que hace muchos, pero muchos años, ellas conviven con él. Alguien muy especial en la vida de estas mujeres. Marta, yo estoy diciendo que hace muchos años este espíritu tiene contacto con ustedes. ¿De qué manera están conviviendo, y vos me decís que de una buena manera, con esta persona que murió o anda a saber quién es? Marta. Bueno. ¿Cómo es tu contacto con él? Él convive en mi casa, está en la casa. Hace 30 años que él está en la casa, duerme, pasea por la casa, nos acaricia, y así a las visitas que llega, los chicos lo han estrellado para que vean que no es una cosa de una sola persona solamente que digan, está loca. No. Los chicos lo han estrellado. Vos decís los chicos porque, bueno, Marta y Mabel tienen un comedor escolar, ¿verdad? Tengo un comedor infantil de 90 chicos. Bueno, ellos, aunque lo estrellan, no se va a sentir porque son muchos, pero la familia, los nietos, yo tengo seis nietos, un día esperaban un llamado muy, este, un llamado telefónico para un invitado. Una brisa que pasa o nos toca de atrás y nos toca. ¿Qué tipo de cosas ustedes reciben de esta presencia? Porque vos me decís que es bueno, pero ¿qué hace para ser bueno? No te da miedo, no te asusta. Yo tengo ese comedor. No te da miedo, de repente te rosa como para que le des lugar. Suave, lo retira uno, que si está conversando, estoy conversando yo con ella y él quiere pasar por dentro del medio, entonces nos retira. ¿Pero qué sentís? Y una persona, ¿qué pasa? Pero que no lo ves. No, 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 no. ¿Vos sola lo ves? No, no, yo lo he visto, pero en momentos, en su momento. No siempre, no siempre se ve. No siempre se ve, se siente que anda, a veces se ve que pasa, que sale del baño y se va al dormitorio, del dormitorio a la cocina. Le hemos pedido cosas así, cosas... Mi sobrinita estaba destapando un día una botella de aceite y le dice... y se abre la canilla. Y entonces le dice, pero antes, ya que estás acá, ¿por qué no me abriste más vale el aceite? Antes abrí la canilla. Fue a buscar el cuchillo al mueblecito y cuando vino estaba la botella de aceite abierta. Ay, gracias, y yo sé que vos sos tan bueno. Y como siempre estamos hablándole que es bueno y que será por eso que... Por ahí se escuchan ruides y se... parece que anda el amigo por ahí. Porque se escuchan... Cualquier cosa... A ver, puede, entonces puede escucharse. Sí. Llama a él. Conversar, conversa. Se siente murmurar así, conversar políticamente. Es medio político. Conversa. Cuatro. Gracias.